El virus del COVID-19 ha atravesado por miles de mutaciones, sin embargo, el más reciente descubrimiento de su clase preocupa más que cualquier variante que se haya visto antes. Danny Altman, profesor de inmunología en el Imperial College London y quien analiza la nueva variante altamente contagiosa, nos explicó por qué la nueva cepa está generando pánico en el mundo. Hemos estado contando mutaciones y mirando diferentes secuencias y era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera otra variante que sería más severa y aquí está. Las más de 20 mutaciones que tiene el virus en su código genético facilita la propagación, sin embargo, el investigador resaltó que hasta el momento no hay pruebas de que esta cepa sea más letal. Se esparce más, pero no parece que sea más grave. Más severidad, más hospitalizaciones, más muertes y no ha sido así. La variante ha generado toda clase de dudas respecto a la eficacia de la vacuna, cuestionamientos sobre su aplicación que ya existían antes del descubrimiento de la nueva cepa. La única forma segura que conozco de neutralizar esto es con vacunas eficaces que generan altos niveles de anticuerpos y se vuelven seguras. El inmunólogo también manifestó su preocupación ante la brecha que se profundiza entre quienes pueden quedarse confinados y los que deben de salir para sobrevivir. Muy divisivo. Algunos se preocupan por el vino que deberían tomar y luego las personas que están aterrorizadas de ir a sus trabajos y están aterrorizadas por su salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa no está fuera de control y que tampoco se ha comprobado que sea más fuerte que la original, por lo que exhortó a conservar la calma. Alonso Castillo, Voz de América, Miami